Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien y quiero... Necesito una raqueta de tenis y un móvil nuevo. Me gustaría tener en mi propio coche y buena suerte para encontrar un buen trabajo. Pido estar más tiempo con mi familia y no discuto nunca con ellos. Os deseo salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!